Y los conozco, algunos de ellos, yo los bauticé. Expedientes MX, clericidio, cuando la delincuencia apunta contra ministros religiosos. Yo les he dicho que me hará comunión, con esto es tu familia. El mensaje del crimen organizado es contundente. Si somos capaces de matar a un sacerdote, podemos matar a cualquier. Desde 1990, el Centro Católico Multimedial documenta lo que no debería de suceder. Se trata de los crimenes perpetrados contra sacerdotes y ministros religiosos en México. Esto viene escalando de forma alarmante, especialmente en los llamados años de la guerra no declarada desde la administración de Felipe Calderón, al consumarse el trágico registro de 25 casos, 17 sacerdotes, 3 religiosos y 5 laicos asesinados. En el sexenio de Enrique Peña no fue la excepción. Tres sacerdotes fueron ultimados, Joaquín Hernández, de la diócesis de Saltillo, Felipe Altamirano, sacerdote de Nayarit, y José Miguel Machorro, sacerdote de la diócesis de Papantla. El asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, perpetrados en el Templo de la Sierra Tarahumada, el pasado 20 de junio, es un caso más reciente de la ya larga cadena de clercicidios cometidos por el crimen organizado. El ejercicio sacerdotal resulta incómodo para el crimen organizado y para algunos gobernantes, pues no solamente anuncian el evangelio, sino también denuncian las injusticias y el trasiego de drogas. Esa es la razón por la que durante este gobierno ya asesinaron a 7 sacerdotes, y la siebra va en aumento.